Música Corriendo volvió un amor que un día se fue Haciendo promesas en frases tan dispersas Que luego el viento llevó Sorriendo volvió un amor que un día se fue Traiendo mil promesas que mentiras son las fresas Y la fuente ya se secó Mentiras, mentiras Tus mentiras cansé de escuchar Mentiras, mentiras Tus promesas no tienen lugar Mentiras, mentiras Yo ya sola prefiero volar Mentiras, mentiras, mentiras Yo por ti ya no voy a llorar Sonriendo volvió un amor que un día se fue Haciendo promesas en frases tan dispersas Que luego el viento llevó Sonriendo volvió un amor que un día se fue Haciendo mil promesas que mentiras son las fresas Y la fuente ya se secó Mentiras, 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 mentiras Mentiras, mentiras cante de escuchar Mentiras, mentiras, mentiras Tus promesas no tienen lugar Mentiras, mentiras, mentiras Yo ya sola prefiero volar Mentiras, mentiras, mentiras Yo por ti ya no voy a llorar Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras